La coordinadora gremial de Fenalco Sur de Santander ha confirmado que el próximo lunes 15 de abril el Centro Comercial El Puente será sede de un importante evento de relacionamiento comercial multisectorial. Dicho encuentro organizado por Fenalco Sur de Santander tiene como objetivo principal dinamizar y fortalecer el comercio en la región. Y qué mejor de dinamizarlo con esta actividad tan importante donde más de 100 empresarios en este momento están inscritos, tenemos más de 20 sectores inscritos también, diferentes sectores de la economía ya hacen parte de esta rueda multisectorial como le hemos venido mencionando. Cabe resaltar también que de Bucaramanga van a venir unas marcas muy importantes a relacionarse con los empresarios acá en la región. Nuestro objetivo básicamente es que estos empresarios puedan compartir estos portafolios de servicios y a su vez puedan crecer en base de datos, puedan contar qué productos estamos trabajando aquí en la región. Según lo informado por la coordinadora gremial, la mayor parte de los inscritos para este evento pertenecen al sector turístico, el cual busca potenciar sus negocios y establecer nuevas alianzas comerciales que impulsen el crecimiento turístico en la zona. La presencia de diferentes empresas y emprendedores dedicados al turismo promete un ambiente propicio para el intercambio de ideas y la generación de oportunidades de negocio. La idea es que ellos puedan catapultar así o hacer crecer más el sector turismo de nuestra región, por supuesto con personas que vienen de afuera también y que nosotros acá en la región pues conozcamos qué otras cosas tenemos. Por supuesto también tenemos otros sectores de construcción, de telecomunicaciones, de funerarias, básicamente tenemos todos los sectores y nuestro objetivo de FENALCO es lograr que sea la rueda de relacionamiento más grande de la región, por supuesto pues en el momento ya tenemos 100 inscritos. Además Alejandra Arrieta Quintero ha informado que aún hay cupos disponibles para aquellos interesados en participar en esta rueda de relacionamiento comercial, los interesados podrán inscribirse a través de los canales habilitados por FENALCO Sur de Santander, garantizando así su participación en esta importante iniciativa que busca fortalecer el tejido empresarial de la región. Todavía tenemos cupos disponibles por la fanpage de FENALCO Sur de Santander, pueden encontrar el link de inscripción y pueden encontrar más información para que puedan participar este lunes 15 de abril de esta rueda de negocio.